¿Qué tal Mabel Televidentes? Cordial saludo desde Cibaté. Más de 650 familias de esta región se verán beneficiadas con la remodelación y adecuación de la institución educativa El Romeral, ubicada en el páramo de Sumapaz. El Centro Educativo de Excelencia Rural, que hace parte de la institución educativa pública Romeral en Cibaté, Cundinamarca, es la apuesta de este municipio para fortalecer la formación escolar en la vereda Romeral, ubicada en el páramo de Sumapaz, a una media hora del casco urbano. Primer Centro de Excelencia en Educación Rural que tendremos en el municipio de Cibaté, vereda de Romeral, el primero en el país en este modelo educativo. Un proyecto de 4.200 millones de pesos beneficiará no solamente a sus estudiantes, a sus familias, sino a la comunidad campesina de la zona. Me gusta mucho la idea del proyecto porque así podemos aprender más nuestras ideas y así podemos degrandecer mejor. Parece muy chévere que estén haciendo más salones para la química, las ciencias naturales y la tecnología, me parece muy bien. De acuerdo a la Administración Municipal, el Centro Educativo de Excelencia Rural prestará algunos de sus servicios a los estudiantes durante el mes de noviembre y a partir del próximo año estará en un 100% de funcionamiento. Esta sede tendrá laboratorios de productividad. Allí los estudiantes aprenderán a identificar los procesos agrícolas como por ejemplo mejorar los cultivos de papa, fresas, arvejas, entre otros. La idea es que los alumnos al momento de graduarse obtengan además de su diploma de bachilleres un énfasis en procesos agropecuarios e industriales propios de la región. Un motivo más de aprendizaje, de poder llegar a nuestros estudiantes de la mejor manera con estos laboratorios de química, física y de tecnología. Con gran expectativa vemos que todos estos jóvenes y niños que se están criando aquí en este colegio tengan que seguir aquí su unidad productiva y no tengan que ir a desarrollarla a otras partes, a otras ciudades. Queremos darle un énfasis a todos nuestros estudiantes a nivel agropecuario a través del cual se pueda también conservar un poco esa tradición y esa cultura que tiene el municipio de Cibaté del sector agropecuario. Además de computadores y tableros digitales, esta sede educativa tendrá gafas de realidad virtual para que los estudiantes de esta zona rural tengan acceso a las herramientas digitales. No será una metodología tradicional, sino que enseñará basándose en el cuidado del páramo todo en su entorno y la riqueza característica de esta región. Este colegio también contará con una estación de monitoreo climática. Allí los estudiantes y los campesinos de esta región podrán monitorear cuál es el estado del clima. Por el momento es la información desde Cibaté, Cundinamarca, Alejandro Mejía, Enlace 13.